¡Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva, en este viernes 13! 13, viernes 13. ¿Viernes 13? Viernes 13. Mi padre tenía la superstición invertida, decía que era un día de buena suerte. Bueno, aquí estamos, con la buena suerte de Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Lompone. Buen día. Mauricio Rosencoff. Presidente. José López de Castillo. Muy buenos días. Viernes. Llega el fin de semana y con el fin de semana llega la final. Se termina el Mundial de Rusia 2018. Les propongo que tomemos como pretexto ese acontecimiento, el que viviremos el próximo domingo. Vamos a despedazar esa final, vamos a destriparla en dos partes, ¿les parece? A ver si de esta manera conmovemos un poco a la gente. Primera parte. Croacia se enfrentará a Francia el domingo en la final del Mundial y de esa manera hará historia. Por primera vez llega esa instancia y además es el país más chico que disputa estas finales desde que Uruguay sorprendió a Brasil en el año 1950. Independiente desde 1991, porque antes formaba parte de la República Federativa Popular de Yugoslavia, Croacia tiene 4.200.000 habitantes, 20% más que Uruguay, y una superficie de 56.590 kilómetros cuadrados, o sea, la tercera parte de la de nuestro país. Estos datos, estos y otros, la ubican a Croacia entre los países justamente más pequeños del mundo. De las posibles sorpresas de este Mundial, esta quizás terminó siendo la más inesperada. Entonces, dejando a un costado el fútbol, o quizás me echando al fútbol también, pero hablemos más en general. ¿Qué saben de Croacia? ¿Qué les interesa de Croacia? A quien estamos observando todos tanto. No, quería hacer una agotación a la introducción que hiciste. Lo más impactante fue que Corea del Sur, pobre, ganó 2 a 0 a Alemania, ¿no? Esa fue impactante. Lo de Croacia es, primero vienen de una historia de deporte y de fútbol, todos los Balcanes muy grandes. Digamos, Yugoslavia tenía y tiene equipos de básquetbol formidables. Yo los vi competir acá, salieron campeones del mundo. Y Uruguay les ganó. Fue el único partido que ganó y salimos estos, los seis finalistas del Mundial de acá, en el 68 creo que fue. Y lo que demuestra este equipo en particular es una consistencia y un equilibrio que no me extiendo más para no caer en el pecado del comentarista deportivo. Pero tiene dos, tres jugadores que están en el Real Madrid, en Barcelona, en Juventus, que es realmente equipos de élite, sin lugar a duda. Uno, ahora que se anuncia ya el reinicio del campeonato uruguayo, cuando veas por la cámara esos... Digo, también vale la pena comparar. Los equipos de primera línea como nacionales están con dificultades para pagarle... Ya volveremos a esa dura realidad. Para pagarle el sueldo, eso forma parte. Y bueno, y de Croacia eso, que siempre estuvieron ahí peleando y han tenido un muy buen fútbol siempre. Yugoslavia, Yugoslavia lo tuvo y después, bueno, Croacia es heredero en ese sentido, ¿no? Tú, Gonzalo, si salimos del fútbol o si salimos de los deportes, ¿por qué lado vas a mirar a Croacia? Bueno, yo tuve una experiencia realmente muy dura y muy triste, que me afectó. En el año 2000, fui con Naciones Unidas a visitar Montenegro, Bosnia, y después ya cuando Milosevic había caído, Serbia. Así que pasé bastante tiempo en esa zona. Estuve en Sarajevo, y la verdad es que pocas cosas me han afectado así, tan duramente, ¿no? Porque lo que sufrió ese pueblo, por causa que ellos mismos decían que no entendían por qué había comenzado esa guerra. porque la mayor parte de ellos, tanto en Montenegro como en Bosnia, a Croacia no fui, pero sí fui en Bosnia, que era el lado hoy. Me decían, nosotros somos todos, serbios, croatas, montenegrinos, es decir, mis parientes, mis ancestros, somos todos mezclados. Pero un día, desde mi punto de vista, esta es una interpretación política, pero por la tozudez de Slobodan Milosevic, que quiso volver a construir la Gran Serbia, en vez de seguir con un Estado federal como era Yugoslavia, en lo cual había una cierta independencia, y que era lo que los países querían, era lo que Croacia quería, ser parte de un Estado federal. Pero Milosevic quería el control total, porque Serbia era la más poblada, la más rica, y entonces empezó a desatar esa guerra, que además tuvo otro efecto, que era que después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas y de ciertos principios humanitarios básicos, uno pensaba que podían haber guerras brutales y salvajes en el mundo, pero no en el corazón de Europa, no en el corazón de la civilización europea, como esta de esa zona. Te acoto simplemente que las dos grandes guerras comenzaron precisamente ahí. Y bueno, uno pensaba que habrían aprendido la lección, después de la Segunda Guerra Mundial. Dijeron, ya está, basta, porque esto es absurdo. Las guerras son todas absurdas. Pero esta, yo me encontré con casos, no voy a monopolizar esto, pero me encontré con casos de refugiados, refugiados de gente, todavía me acuerdo su mirada, nunca me la pude olvidar, un ingeniero croata que estaba refugiado en Bosnia, y él me decía, mire, yo trabajé como ingeniero, no me acuerdo si era en la electricidad, un hombre evidentemente calificado, pero había tenido que huir, porque se le había considerado bosnio. Y dice, ahora yo no tengo nada, porque yo contribuí a la pensión toda mi vida, pero me he quedado sin nada, porque los croatas no pagan pensiones a la gente que se fue. Digo, hay miles de, bueno, después los campos minados, ustedes no se imaginan lo que es el mapa de campos minados de Bosnia, era una cosa que en todos lados había minado. Fue una de las experiencias más terribles, así que yo, cuando me hablan de esa parte del mundo, no puedo sino evocar la tristeza que me dio esa experiencia. Y es interesante, y al mismo tiempo, claro, conmovedor enterarse de las historias de muchos de los jugadores de esta misma selección, porque estamos hablando de un país que tiene, ¿cuánto? ¿Cuatro millones? No, no, pero digo, ¿cuántos años tiene? 1991. Por eso. Fue la independencia. 27 años, ¿no? Es un país muy nuevito, y ellos son más o menos de esa edad, digamos, ¿no? Y por lo tanto vivieron con sus familias buena parte de ese drama. Sí, o fueron expulsados. Ahí está, muchos de ellos están rodeados de muertos, muertos queridos, o han pasado por el exilio. Pero es notable en ese sentido la capacidad de recuperación que ellos mismos encarnan, ¿no? Al estar dedicados ahora, ¿a qué? Al fútbol, ¿no? Y con muy buen desempeño, con muy buenas carreras afuera. Ana. A mí no me parece que tengan 21 años. Me parece que la independencia formal tiene 21 años, pero que en realidad es un pueblo tan antiguo que yo cuando vine a preparar esta charla, le digo, ay, caramba, hay que remontarse a los celtas, ¿no? Esto viene de los ilirios, que uno los recuerda más por Napoleón que otra cosa. Pero el reino de Croacia, más allá de que tienen incluso presencia muy clara en el neolítico, formó parte del Imperio Romano, después estuvieron asociados a Hungría, después se formó la República de Ragusa, que en determinado momento estuvo administrada por Venecia, porque no hay que olvidar la vecindad, agua mediante, que tienen con Venecia. Luego forman parte... Sí, están sobre el Adriático, ¿no? No, Croacia tiene costas sobre el Adriático. Forman parte del Imperio Otomano, luego Napoleón los convierte en provincias ilirias, después pasan al dominio turco, vaya si cualquier pueblo que ha estado bajo el dominio turco tiene alguna cosa no linda que contar, ¿no? Una experiencia terrible y de mucho siglo. No, el Imperio Turco no me gusta, nada que ver, ni tengo posición a las novelas turcas de la tarde, el que le guste que las vea, pero el Imperio Turco, yo no quisiera haber sido armenia y haber estado allí, como tantos otros pueblos, ¿no? Luego viene el Imperio Austrohúngaro, que como bien decía Mauricio, todos lo recordamos como el punto de inicio de las dos confederaciones mundiales, sobre todo la primera. Finalmente se forma en 1918 el Reino Unido de Servios, Croatas y Eslovenos con un rey a la cabeza. Luego aparece Tito y la experiencia comunista exitosa, aquel carisma impresionante que Tito tuvo, aquel presidente vitalicio que dejó de gobernar la zona solamente cuando se murió, la federación que se forma a su muerte, y finalmente allí sí aparece, precisamente por los problemas políticos entre ellos, el proceso terrible de independencia de todas esas partes croacias, lo venían, que fue un fenómeno sangriento y en el que todos asociamos a esa región a escombros. Yo acabo de atravesar el pasillo para llegar acá. Ahí estamos en escombros también. Y me encontré con que tiraron la pared y quedaba el pasillo. Entonces, ¿cuál fue mi palabra cuando vi todos los escombros y estaba el albañil parado? Entonces, ¡pau! ¡Buen día! Esto es arajevo. Porque, ¿qué otra...? Enseguida utilizamos esa expresión. Nos quedó para siempre la expresión de que algo destruido es arajevo. Y recuerdo el impacto mediático y emocional en el mundo del diario de aquella jovencita que incluso se comparó con Ana Frank, que decía, éramos todo un barrio, éramos todos amigos, yo era amiga de fulanita y una mañana despertamos todos siendo enemigos sin entenderlo muy bien. Y escribió aquel diario, un diario íntimo de un adolescente, 12, 13 años, que conmovió al mundo y que daba cuenta de ese episodio sangriento del cual emerge una Croacia independiente. Pero, caramba, detrás tiene toda esta raíz histórica. Está bueno haber hecho ese repaso. Juan creo que también iba por ahí, ¿no? ¿O no? No, exactamente. Bueno. No, porque... Juan jamás sigue camino. No, pero cuando hablaba Ana, asentía, me dio la sensación como de que Ana se le estaba adelantando. Bueno, asentía porque la historia de Croacia no tiene 20 años, tiene 20 siglos casi, ¿no? Sí, está bien. Bien. Formalmente tiene 27 y yo elegí a destacarla porque... Porque estamos hablando de fútbol. No, y porque estamos hablando de la guerra también, ¿no? Básicamente estamos hablando de la misma antigüedad, la independencia, entre comillas, la guerra. ¿Sí? Dale. Bueno, la zona esa ha sido conocida con el nombre de los Balcanes. Y no solo eso, sino que la palabra balcanización hace referencia a la división de un país en fragmentos en general por potencias extranjeras. Es decir, por ejemplo, el Uruguay o Bélgica son resultados de una balcanización según el imperio británico, según una versión heterodoxa de la historia o tal vez ortodoxa de la historia que no quiero recordar. Ah, claro. Nosotros nos balcanizaron antes que la balcanización existiera. Háblale el micrófono, Ana, ¿no? A Juan. A nosotros nos balcanizaron antes de que la balcanización existiera. Puedo decir una palabra por ahora. Bueno, entonces, esto es una zona de conflicto y efectivamente la explicación de la balcanización es esa. O sea, los vendedores de armas fueron los que crearon la última guerra de los Balcanes, ¿no? Pero eso empezó con el Imperio Romano. Es decir, Croacia, hay que recordar que el territorio actual de Croacia no solo es frontera de Italia, sino que tiene buena parte de un territorio que fue quitado a Italia en la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ahora Italia conserva Trieste, que es la última punta, el último extremo de Italia, que es una franja costera sobre el Adriático que se une con el país y que está quitándole costas a Croacia. Porque todo eso fue resultado de que, en definitiva, Italia fue por un lado perdedora y por otro lado ganadora de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En una situación ambigua. Y yo tengo muchos amigos, tengo amigos que son emigrantes de esa zona que fue abandonada, esa zona de Italia, por ejemplo, lo que hoy se llama Rieca, la ciudad de Rieca, que antes se llamaba Fiume, cuando era italiana. Tengo un gran amigo mío que es emigrado de allá, con toda su familia. Y hay una cantidad de gente que es emigrada. Por ejemplo, la pasta Adria está formada por gente de esa zona que fueron expulsados del territorio italiano. De modo que la balkanización no solo alcanzó a los Balcanes, sino también alcanzó a Italia. También allí hay restos del Imperio Romano. Hay un fabuloso anfiteatro en Pola, que es uno de los anfiteatros mejor conservados de los restos romanos. Y Trieste, que es una zona fronteriza, también fue una ciudad conflictiva, porque era el pueblo, el puerto principal del Imperio Austrohúngaro, cambió de manos varias veces. Y yo tengo la suerte de haber estado muchas veces en Trieste, porque allí hay un centro universitario internacional, ¿no? Que es lo que ha mantenido a Trieste viva y ha formado parte de Italia. Bueno, y entonces, en base a todo esto, además quiero recordar que nosotros tenemos emigrantes croatas. Y voy a mencionar al más conocido de los emigrantes croatas, que es Lusic. Lusic. Claro, exacto. Es una emigrante croata. Es decir, de modo que la emigración viene desde mucho, mucho atrás. Es decir, que es un país de emigrantes y de conflictos de siglos, porque estamos hablando de una persona que vino en el siglo XIX acá. La cultura croata tiene mucho de influencia griega también, ¿no? Esa música que escuchábamos recién tiene un aire, ¿no? Uno la escucha y dice, ¿de dónde viene esta música? ¿Y vos? ¿Está en el Ovalcán? En el Ovalcán. Los paisajes. Grecia es la punta de los Balcanes. Por ejemplo, repasando ahora antecedentes, veía que fue en una isla croata que se filmó la película Mamma Mía. Ah, claro. Esa que... La versión de Meryl Streep. Claro. El propósito de Ava. Que tanto éxito ha tenido. Bueno, y sin embargo uno la ve y tiende a pensar que es una isla griega, ¿no? ¿Seguimos? Sí, seguro. O italiana, ¿por qué? O italiana, claro. Este... Están muy buenas las intervenciones de Ana y Juan. Gracias. Estaba leyendo... Pero que no... Pero que no se comparan con la introducción de Gonzalo. Dale tiempo, dale tiempo. Tengo que dar tiempo. Claro, por pasar unos años más adelante, digamos. Los croatas siempre estuvieron presentes ahí, bajo los nombres de Imperio Autodúscar o bajo el nombre de Yugoslavia. Digamos, ahí se desencarnó una guerra feroz, la Segunda Guerra Mundial, donde hubo participación con los ejércitos alemanes de muchos sectores. Y un movimiento partizano formidable que logró la independencia por cuenta propia sin la presencia de tropas, de los aliados o de los rusos. El propio Tito, tengo entendido que era croata. Italiano era. Era, 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 era... No, no. No, no. Sí, sí. ¿De qué hablas? Bueno, yo tengo la cédula. Y, este, y... Tito fue combatiente en la guerra civil española, estuvo en la batalla de Belchite y eso, y unificó, este, Montenegro, Serbia, Croacia, etc. Y tuvo un papel independiente del Comintern en la Unión Soviética y un socialismo por cuenta propia. Exactamente. Y se crea un, una corriente de opinión muy importante en aquel momento con Sukarno, con Neru, con Nasser y con Tito. Es decir... Un movimiento de los no aliñados. De los no aliñados. Es decir, pasaron a tener un peso muy importante en la política exterior porque eran un equilibrio que propiciaba y facilitaba, por ejemplo, las luchas de independencia que se dieron en África en aquel momento. Es decir, que cuando Ana aclara que hablamos de los croatas como si fueran algo que hubieran nacido como los hongos hace 15 días. Estamos hablando de una colectividad, una nación integrada a un contexto de naciones multiplicados. Y volviendo un poco al deporte, mira que Bulgaria y Rumania y Grecia siempre han tenido en materia deportiva una referencia. Fíjate que toda esa zona balkanizada, de ahí vienen las Olimpíadas. Hoy tienen una centro derecha bastante poderosa y ahí incluso circula bastante en las redes una vinculación de los carapintadas argentinos de los cuales muchos habrían encontrado en Croacia un refugio y habrían incidido mucho en este periodo de guerras. Y eso fue algo que en el 2009 denunció y se quejó Evo Morales cuando dijo me están entrando carapintadas al territorio y están alterando la situación política y hay un croata importante. Ahí se empezó a seguir el hilo y se descubrió la influencia de los carapintados en Croacia. Otra cosa que yo me enteré en esos viajes a la ex Yugoslavia fue justamente y con mucha sorpresa de que para nosotros Tito era una referencia porque era vencido uno de los creadores del movimiento no alineado. Yo evidentemente estaba a favor de eso porque en cierta forma el movimiento no alineado también era una voz del tercer mundo y reclamaba un mundo más igualitario. ¿Del tercer mundo dijiste? Del tercer mundo, sí. No volvamos a esas discusiones. Hoy no, hoy no. El tercer mundo existe, el que no existe es el primer mundo. El tercer mundo por supuesto existe. No, el que no existe es Juan. Ah, bueno, también. Ese es otro tema. ¿Recuerdan que discutieron este tema? Han sabido discutirlo. No, el primer mundo. No existe, pero insiste. Bueno, pero decías que a mi sorpresa, Juan, Tito, yo pensé que, bueno, llegando a Bosnia, a Montenegro, Tito iba a ser una persona venerada. Y no fue así. La gente no recordaba con cariño a Tito en ninguna de esas partes. Se ve que no era, porque el ruso dice, y todos teníamos la impresión, de que el comunismo en Yugoslavia era un comunismo distinto. Y yo buscaba ese argumento, quería escuchar, y te decían, no, que va a ser distinto. Acá lo decidía todo el partido, y lo que el partido decidía era, y mientras el partido estuvo, esto estuvo junto, no por la personalidad de Tito, sino por la forma de manejar las cosas que tienen los comunistas. Pero lo que tenía de distinto era la independencia con la Unión Soviética. Bueno, sí, pero también... No era un satélite de la Unión Soviética. Vos sabés que yo tenía esa idea, y fui justamente buscando información sobre cómo funcionaba eso. Y esta gente, bueno, a ver, el presidente de los no alineados también fue Fidel Castro, que no se puede decir que fuera un no alineado. Entonces, el no alineado fue muy, digamos, bastante flexible. Pero esa fue una realidad, fue otra de las cosas que me llamó la atención, y quiero contarles una anécdota, porque es realmente genial, ¿no? Para ver lo absurdo que llega a esta persecución, ¿no? Porque en una guerra, la mayor parte de la gente era o croata o bosnia o como fuera, pero se sentía, no sentía ningún problema, pero lo empezaban a perseguir por bosnio. Y bueno, cada un rato él se juntaba con los otros perseguidos por bosnios y empezaba a pelear, porque no tenía más remedio. Pero él no porque tuviera nada, pero sucedía así. Entonces, a mí me tocó una cosa que es tan dramática que incluso es graciosa. Me encontré con un refugiado que era, en uno de estos campos de refugiado, que era albanés. Y entonces, encontrándomelo, le pregunto a través del intérprete, ¿no? ¿Usted es musulmán? Y el hombre me contesta. No, me dice, yo soy de Hoxha. Yo soy marxista-leninista. Yo soy ateo. Pero me persiguieron por musulmán y me tuve que... Tuvo que rargar. No tenía nada que ver. Hay un detalle interesante y es ahora que tenemos estos problemas ahí en Cataluña y todas esas dificultades que aparecen. Croacia fue apuntalada en su independencia por Alemania y reconocido por Alemania independientemente de que los países del resto de Europa no reconocieran. ¿Estás marcando una contradicción en Alemania? Sí, sí. Digo, a raíz del episodio catalán. Sí. No, no, claro. Porque además reconocieron a Croacia en un momento en que estaban bregando desde distintas tiendas dentro de la propia Exugue la Vía para mantener, de alguna manera, el Estado confederado o la Gran Serbia. Estaban combatiendo por eso. En medio de eso, pero antes de eso, el suministro de armamento y las posibilidades de convertirse en un Estado estuvo digitado por la social cristiana de Alemania, del gobierno de Alemania. Croacia integra la Unión Europea. Yo quiero recordar una película que se llama El Pacificador que tiene que ver con una especie de atentado terrorista que lo intenta realizar un ciudadano que se declara bosnio, serbio, croata y que se quiere vengar de la injerencia extranjera haciendo un atentado terrorista en Estados Unidos. Y todo eso, además, tiene que ver con el desmantelamiento de la Unión Soviética y el desarme nuclear. Es muy interesante la película. Es una película fantástica desde ese punto de vista. Es una película de aventuras, pero de fondo político muy serio. O sea, ¿hay tiempo? El segundo. Estamos en el segundo. Lo que quería decir que además Croacia, que hoy es un país, etc., etc., no acepta el ingreso de inmigrantes como se pide la cuotificación en toda la Unión Europea. Verdad. Interimente. Digo, eso es para tener en cuenta también dentro de esta... Y en la cancha se veía, ¿no? A propósito de lo que comentaba recién Mauricio, creo que vale la pena agregar justamente algunas pinceladas sobre esas historias de los jugadores vinculadas con la guerra y el conflicto, en este caso tomadas de una nota de BBC. Luka Modric, ¿no? Gran estrella de la selección. Es uno de los niños de la guerra que ahora está escribiendo la página más gloriosa del fútbol de Croacia. Él, junto a la mayoría de las figuras de ese equipo, sufrió el sangriento conflicto, el que siguió el colapso de Yugoslavia en 1991. Su familia, al igual que la de Bedran Korluka, otro de los conocidos, se vio obligado a vivir como refugiada dentro de la propia Croacia por la violencia sectaria desatada en la región. Otros tuvieron que abandonar el país, como fue el caso de Iván Rakitic, quien se asentó junto a su familia en Suiza. Él incluso representó a Suiza en varias selecciones de las categorías inferiores antes de elegir jugar con Croacia. Y algunas de las cosas que ellos han dicho, Modric, por ejemplo, en un artículo publicado en The Players' Tribune, ese sitio donde hace poco se publicó la carta de Cavani, bueno, ahí escribió hace un tiempo Modric, dijo, fue difícil de niño entender lo que estaba pasando en los Balcanes. Mis padres nunca hablaron con mi hermano o conmigo sobre la guerra, ya que ellos perdieron mucha gente que amaba. Nosotros, en cambio, tuvimos suerte. Otro de los jugadores que fue desplazado durante su infancia es Mario Mandzukic, el autor del gol ganador en la semifinal contra Inglaterra, que creció en Alemania junto a su familia. Modric tuvo que quedarse en su país, donde jugaba la pelota por las calles de la ciudad de Sadar, cuando cesaban los bombardeos de las fuerzas serbias. Esa fue su forma de lidiar con el trauma de la muerte de su abuelo y tutor, que fue asesinado por las milicias serbias, que también incendiaron su casa. A niños como él les advertían que no se alejaran mucho del refugio por el riesgo de llegar a una zona peligrosa. Solo tenía seis años y esos eran momentos verdaderamente difíciles, los recuerdo muy bien, pero no es algo en lo que quieres pensar, comentó Modric en 2008 en una de las pocas ocasiones en las que habló de la guerra. La guerra me hizo más fuerte, no quisiera tener eso en mí para siempre, pero tampoco quiero olvidarlo. Recuerdos parecidos afectan al defensor Dejan Lovren. Su familia también fue desplazada de su hogar por el conflicto y tuvo que emigrar a Alemania, pero allí no pudieron obtener asilo y se vieron obligados a regresar a Croacia a fines de los 90. A Lovren se le había olvidado en parte su idioma materno, tuvo problemas en la escuela. Y entonces dice, y acá viene lo de Mauricio, cuando veo a refugiados de Siria y otros países hoy, mi primera reacción es que tenemos que darle a esta gente una oportunidad. Ellos no quieren formar parte de una guerra que fue causada por otros, lo único que pueden hacer es huir, y eso lo entiendo perfectamente. Gracias. 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 Gracias.